Hoy cuando la señora Cospedal le está diciendo que ella no sabía nada, debería saber quién le pagó al Partido Popular el Congreso de Valencia donde ella fue elegida secretaria general y el señor Rajoy presidente, porque ahí estaba Gürtel. Por tanto, no se puede continuar mirando hacia el otro lado, el Partido Popular debe asumir sus responsabilidades políticas y desde luego también colaborar con la justicia para que aquellos que además han robado, pues finalmente devuelvan el dinero.